No puedo construir ahí. Edificio terminado. Investigación finalizada. Mejora completada. ¡Atacan a nuestro aliado! ¡El héroe de nuestros aliados ha caído! ¡Están asediando la base de nuestros aliados! ¡Nuestra mina de oro se ha derrumbado! ¡Se está agotando una mina de oro! ¡Nuestro héroe ha caído! ¡El inventario está lleno! ¡No hay maná suficiente! ¡Construye más granjas! ¡Se necesita más oro! ¡Se necesita más madera! ¡Nuestra ciudad está bajo asedio! ¡Atacan a nuestras fuerzas! ¡No puedes construir ahí! ¡Trabajo terminado! ¡Investigación completada! ¡Mejora completada! ¡El héroe de nuestros aliados ha caído! ¡Están atacando la base de nuestros aliados! ¡Nuestro aliado necesita ayuda! ¡Nuestra mina de oro se ha derrumbado! ¡Se está agotando una mina de oro! ¡Nuestro héroe ha caído! ¡El inventario está lleno! ¡No hay maná suficiente! ¡Necesitamos más madrigueras! ¡Necesitamos más oro! ¡Necesitamos más madera! ¡Están atacando nuestra base! ¡Nos atacan! ¡Edificio terminado! ¡No puedo construir ahí! ¡Mejora completada! ¡Investigación finalizada! ¡El héroe de nuestro aliado ha caído! ¡Están asediando la base de nuestro aliado! ¡Están atacando a nuestro aliado! ¡Nuestra mina de oro se ha derrumbado! ¡El oro de nuestra mina se está agotando! ¡Nuestro héroe ha caído en combate! ¡El inventario está lleno! ¡Necesitamos más lechos de coral! ¡Se necesita más oro! ¡Necesitamos más madera! ¡No hay maná suficiente! ¡Estamos bajo asedio! ¡Te has unido a la batalla! ¡Se ha derrumbado una mina de oro! ¡Una mina de oro se está agotando! ¡Un héroe ha caído! ¡No hay suficiente maná! ¡Atacan a un jugador! ¡Investigación completada! ¡Están asediando una base! ¡Están atacando a las tropas de un jugador! ¡Mejora completada!